Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre BabyDevichCoin y en este noviembre vamos a ver las últimas horas acerca del token, las últimas quemas y también lo que se está hablando acerca de Binance para el token BabyDevichCoin. Actualmente pues el token se encuentra en menos 10%, es otro de los tokens que está teniendo el día negro en el mercado de las criptomonedas y actualmente pues el precio se cotiza en los 1.344 a 1.345. Realmente pues este token tampoco es que esté variando mucho de precio porque el precio máximo sin la caída pues estuvo marcado los 1.524 y actualmente pues bueno, realmente hemos caído 200 puntos, sí que ha habido esta vez un poco más de variación, ¿vale? Pero si nos fijamos aquí en el gráfico semanal vamos a ver que precio de entre los 1.200 vamos a ver aquí el punto mínimo que hemos llegado a alcanzar, 1.335 y el máximo los 1.550 aproximadamente, o sea que ha habido una variación de 200 puntos. Realmente estamos regresando los precios en los cuales estuvo el BabyDevichCoin hace una semana, o sea que tampoco tenemos una gran variación en los precios. En comparación con el resto del mercado ha habido bastantes pérdidas, pero el token, aunque marque aquí un menos 10, realmente pues no ha variado mucho el precio del token. Volumen negativo también, menos 16% y sigue en el puesto 222 dentro de CoinMarketCap. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad, deja tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag BabyDevichCoin. Os recuerdo que en esta pestaña al lado de suscribirse tenéis el botón de unirme y aquí tenéis, vais a tener unos privilegios en comparación con el resto de los miembros del canal bastante buenos, ¿no? Tenemos tres niveles, bronce, plata y oro y cada uno de estos niveles pues nos dan unos privilegios, nos dan una entrada a unos recursos que a lo mejor no tienen otros miembros del canal que solamente están suscritos y entre estas funcionalidades cabe destacar que tenemos un grupo de Telegram en el cual vas a estar actualizado sobre noticias de Shiba Inu, BabyDevichCoin, Luna Classic y bueno pues todas las que estén así principales van a estar ahí las noticias hora por hora o sea minuto por minuto en cuanto haya una novedad se va a notificar en ese grupo de Telegram y bueno pues aparte de eso tenemos otras prioridades como por ejemplo responde a los comentarios en el modo plata o miembro plata, tiene otras funcionalidades diferentes como vídeos exclusivos para miembros ahí se subieron vídeos que no se van a subir de manera pública para todos los usuarios y también tenemos estas funcionalidades demás como por ejemplo los directos en exclusiva para los miembros y ya pues en nivel último el de oro pues aquí tenemos ya contacto a las redes tenemos ya una serie de accesos mucho más limitados que el resto de los miembros del canal así que os animo a que suscribáis a cualquiera de estos tres planes que seguramente vais a tener muy buen contenido que os va a gustar al 100% ahora sí que sí vamos a arrancar con las últimas noticias tenemos nueva quema, bueno nuevo recuento de las quemas que se han producido en el día de ayer ya otros 16.000 casi 17.000 dólares que se han quemado recuerdo que estas quemas que se producen aquí son oficiales porque luego en el Twitter de BabyEdgecoin los retuitea ¿vale? cuando quiere los retuitea pero os quiero decir que no sean realistas estas transacciones son datos verificados porque me imagino que si esto no fuera real BabyEdgecoin el Twitter oficial no lo va a retuitear ¿vale? y aquí lo tenemos retuiteado las cuales pues nos dicen que en las últimas 24 horas pues se ha quemado toda esta cantidad de tokens que equivale a casi 17.000 dólares estadounidenses en este caso ¿no? y el suministro que tenemos actualmente ya quemado es un 47,44 ¿vale? tenemos un 47,44 ya retirado de la circulación y en este caso pues estamos hablando de que cada día estamos quemando más o menos entre 15.000 y 16.000 dólares entonces estamos hablando de que poco a poco podemos llegar a quemar bastante en un mes en un mes pues podemos llegar a quemar muchísima cantidad y ya si hacemos el recuento en un año ya es una cantidad bastante significativa ¿no? para poder empujar el precio del token al alza lo más importante también y es que se siguen produciendo estas preguntas bueno, es que la gente sigue dando, por así decirlo, traya con Binance ¿vale? os recuerdo que Binance es el primero que está interesado en el listar al token BabyEdgecoin os lo aseguro porque BabyEdgecoin pues tiene una comunidad bastante grande 1,7 millones de seguidores en Twitter, 1,6 millones de holders y al fin y al cabo pues son los primeros que están interesados en enlistarlo ¿por qué? porque cuando se enliste el token dentro de la plataforma este 1,6 millones pues probablemente lo van a comprar y no solamente 1,6 millones sino el resto de la gente que aún no ha comprado el token BabyEdgecoin en cuanto se enliste el token dentro de Binance os aseguro que el precio va a ir vamos se va a comer 2-0 por lo menos, por lo menos se tendría que comer un par de ceros lo que no sabemos es cuándo, pero aquí esta foto realmente no sabemos tiene pinta de ser retocada, una foto que realmente no sea oficial porque de momento no tenemos ni un comunicado oficial por parte de Binance de que el listado se va pidiendo, cuando tienen pensado enlistar al token pero ya os digo, es cuestión de tiempo porque son los primeros que están interesados en enlistar al token porque van a tener también bastantes beneficios ellos por cada transacción, por cada compra, por cada venta también se llevan una fee, un impuesto o una tasa por así decirlo pagamos siempre con cada transacción que hacemos pues pagamos una especie de tarifa por así decirlo ¿no? entonces esto va a estar bastante interesante para ellos porque ellos también van a ganar mucho dinero y ya os digo, yo creo que se están preparando en todo caso para enlistarlo porque cuando se enliste el token dentro de la plataforma pues va a ser un boom, va a ser un boom y seguramente pues estarán aprovisionándose de tokens supongo para que cuando esté el token ya enlistado pues que puedan cubrir toda la demanda que haya en el mercado así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os haya gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!